Palabras que edifican con el Obispo Clodomir Santos Esta es la vida que Dios quiere que usted viva Una vida de paz, una vida de alegria, una vida de integridad, una vida de justicia Y no importa, amigo o amiga, la vida, la clase de vida que usted ha vivido Dios le está buscando, hay personas que dicen así, yo no soy digno de Dios Pero nadie es digno, y Dios puso a esta persona ahí para que ella vea Que es posible que haya un cambio, haya una transformación Usted podrá seguir edificando su fe este domingo a las 9.30 de la mañana Aquí en el Templo de los Milagros 625 Sur de la calle Bonny Bray, en Los Ángeles